La gente de Higüey, saben una cosa, mi papá nació aquí en Higüey, así que yo soy higüeyano Tengo esa gran bendición Mi papá nació en la Enea de Higüey y hoy me mostraron una casa aquí cerquita donde vivía mi papá Para los que no me conocen, seguro conocen a mi papá, bueno, mi papá era guandulito el que tocaba acordeón así ¿Usted lo conoce? Todos los que conocen a mi papá son medio viejitos ¿Saben una cosa? Cuando mi papá murió yo tenía tres años solamente, tres añitos, no lo conocí Todo lo que sé de mi papá me lo contó mi mamá y mis tías y mis hermanos mayores Y tuve mucha depresión desde niño, pero cuando conocí a Jesús a los 12 años jamás me hizo falta un padre Jamás me hizo falta un padre Amén Y por eso canta esta canción